muy buenos días mi gente bella de mi hermoso panamá paso por aquí dejándole este videito de las condiciones en que se encuentra mi escuelita el ato como podemos ver aquí este es el comedor está lleno de excremento de gallinas porque parece que este es su dormitorio miren todo esto por aquí estas son las sillas miren las condiciones en que están este aquí es la cocina y ya tenemos la puerta que está a punto de caerse como pueden ver ya el marco no da para más esta es la cocinita la nevera el freezer nada de eso ya funciona prácticamente y estamos a una semana de iniciar la jornada con nuestros estudiantes y miren estas condiciones en que se encuentra la escuelita el ato en el corregimiento de hola región de cocle este que tenemos aquí es el depósito bien antiguo si ni tan siquiera tiene piso no tiene nada y hay acumulación de escoba y de todo tipo de materiales esto si lo dejo a criterio de los papás para que lo puedan limpiar porque no se que podemos encontrar allí y por acá miren las condiciones de los servicios las puertas todas están caídas si miren yo no creo que yo pueda mandar a mis niños a estos baños a estos servicios que tienen que tener un baño acá es depósito no es un baño pero lo tienen de depósito de esqueletos de silla y se necesita con urgencia la construcción de la cerca perimetral que en su totalidad no es mucho porque el terreno es bien pequeño se hubo un un Códub see un 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 un